¡Suscríbete al canal! A lo mejor la suegra sí, pero mi papá, mi hermana, un hijo, jamás los vendería ni por todo el dinero del mundo. Eso se me ocurre ahorita. ¡Qué rollo, qué rollo! ¿Cómo andamos? Aquí está el Pinolillo y el Copa Juan del Show de Ratón. Así es. Y el día de hoy vamos a hablar de qué no harías ni por todo el dinero del mundo. Pues yo viéndolo bien, por todo el dinero del mundo, yo creo que yo sí lo haría. ¿Quién va a desaprovechar todo el dinero del mundo, Pinolillo? ¿Tú qué crees? No, pero es qué no haría. ¿Qué no harías tú? Por ejemplo, vender a mi mamá, eso no lo haría, no haría. Pero eso ya... Es extremo, es que yo otra cosa, pues yo sí lo haría. ¿Y si te damos 10 millones de dólares? Bueno, sí, sí la vendo. ¿Y tú qué no harías? Yo lo que no haría ni por todo el dinero del mundo, tal vez sería matar a alguien. No, matar a alguien, pues sí es cierto. Yo no. ¿Y a tu peor enemigo? Tampoco. ¿Por todo el dinero del mundo? Bueno, tal vez. Ven, el dinero manda. Hi friends, aquí la pitadita y... Carito Márquez. ¡Ah, no es cierto! Era el revés, güey. Ok, la pitadita y... Claro. Estamos tan revésados. Nos hace falta cafecito. ¿Eh? Y lana. Hablando de lana. ¿Qué? ¿Qué no harías tú? ¿Qué no haría yo? Aunque te dieran todo el dinero del mundo, güey. Todo el dinero que te hace falta. Todo el dinero del mundo mundial. ¿Qué no harías? ¿Qué no haría? Yo creo que una cosa que nunca, nunca, nunca haría, ni lo pienso ni nada, vender a mis hijas, güey. Si no me contigo, güey. Sí, porque hay gente que sí lo hace. Lo hace por nada, güey. Sí, por dinero. Hay mucha gente que anda prostituyendo a sus hijas por ganar un poco de dinero. Hay mucha gente que anda vendiendo a sus hijas para que les saquen los órganos. Hay gente bien zafada del coco. No, hell no. Yo, igual así, güey. Pero, es que yo no soy capaz de ni hacerle daño a una cucaracha. Yo cucaracha, sí. Entonces, si me hacen hacerle daño a alguien en cualquier sentido, no lo haría. Es porque eso, la conciencia te mata, güey. Claro. Y pues. Fíjate, yo creo que yo por protección, o si yo me siento atacada, yo sí mato a un güey o dos que tres. No, pues sí se te hacen daño a ti un familiar, ¿no, güey? Pero tampoco. ¿Por dinero? Pensándolo. ¿Sabes qué? Muy nada. Tengo como unos cinco en la lista. Por dinero sí lo haría. Hasta gratis. Sí. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Eli Venegas. Bueno, si me preguntan qué es lo que no haría ni por todo el dinero del mundo, yo pienso que matara a alguien. Para nada. No, no, no. Ni por todo el dinero del mundo lo haría. Eso fuera. Aquí, Puro Radio Centro, 93.9.